y el gaula de la policía en arauca adelanta campaña yo no pago yo denuncio en la plaza de mercado con su línea gratuita 165 la comunidad del departamento de arauca si está denunciando las extorsiones que se les están presentando el gaula de la policía nacional en arauca realiza campañas de prevención contra la extorsión y el secuestro en la plaza de mercado del municipio capital también se pintó un mural con la línea de emergencia bueno la dirección de antesecuestro de extorsión a través de mi general murillo nos ha ordenado trabajar de manera articulada con nuestra plaza de mercado ya llevamos más de un año trabajando articuladamente con el señor presidente y estamos haciendo el lanzamiento de nuestro mural yo no pago yo denuncio aquí desde la plaza de mercado del departamento de arauca en el comercio con nuestros comerciantes nuestros campesinos acompañándolos con el fin de poder lograr un acercamiento real como tú lo puedes observar estamos realizando este mural muy grande para que la gente denuncia a través de la línea 165 que es la jornada que estamos desarrollando a nivel nacional el comandante del gaula de la policía en el departamento de arauca capitán nelson manrique ramírez aseguró que en esta región del país se ha incrementado las denuncias si hay un incremento de las denuncias por parte de arauca los ciudadanos araucanos a través de esta línea 165 han servido todas las jornadas las alianzas que hemos tenido con la cámara de comercio con las instituciones y también pues las personas han denunciado un incremento de más de 68 denuncias donde hemos venido trabajando la parte investigativa con la del cti con la fiscalía general de la nación con el fin de poder capturar a las personas encargadas de cometer los delitos de extorsión y secuestro el alto oficial manifestó que desde las cárceles es donde más se vienen presentando las extorsiones tenemos un incremento de extorsiones de llamadas carcelarias de la delincuencia común de algunos actores armados grupos al margen de la ley los cuales pues ya se han logrado capturar a personas a las femeninas en el caso de las efet y que fueron capturadas por la policía nacional por ese gaula y pues si hemos logrado un incremento tanto de la parte operativa y de la reducción del delito en el departamento de arauca también les recordó que a través de la línea 165 los patrulleros de la policía no tienen contacto con el denunciante a través de esta línea 165 tenemos un mecanismo que ha diseñado la fiscalía general de la nación que está la plataforma denunciar donde nosotros nunca tenemos contacto con la persona con el ciudadano a denunciar punto con es una plataforma de la policía nacional de la fiscalía general donde una persona solamente tiene que utilizar su celular desde su casa en cualquier parte del departamento de arauca y coloca la denuncia y nunca vamos a tener un intercambio porque siempre esa información va a ser privilegiada y cerrada y a través de la línea 165 también tenemos un personal o un componente de bogotá que dirige todas estas llamadas redirecciones nos llega a nosotros para que no se va a presentar ningún tipo de vulneración a las personas que deciden denunciar las campañas yo no pago yo denuncio continuarán también durante las fiestas de este fin de año donde los delincuentes aprovechan el pago de las primas para seguir extorsionando